chicos y chicas últimamente se ha dicho mucho que si Call of Duty se va a ir yo les digo que no, Call of Duty no se va a ir en lo que respecta en este momento y no creo que se vaya simplemente porque es uno de los mejores juegos móviles que hay le están apostando mucho al Warzone móvil pero no es que ellos le están apostando todo mundo que le encanta y que odia Call of Duty Mobile simplemente tienen tiempo que esas personas ya se han querido ir de ese juego y no se han podido ir realmente porque siguen regresando al juego pero Call of Duty Mobile va a permanecer donde está y una vez lo dije si el juego se va se va porque Activation ya no lo va a querer y puede que a lo mejor un día no puede que un día se cansen y digan saben que ya no le vamos a dar soporte al juego ya no lo queremos ahí pero que lo respecta yo no creo que después se vaya a ir ok no es un muy buen juego está muy bien diseñado reúne los mejores mapas de la serie de Call of Duty tenemos Alcatraz tenemos Blackout tenemos Isolated cosas que podrían estar padres pues sí muchas cosas podrían arreglar siempre están modificando las metas siempre están modificando las armas ahora Warzone móvil es un nuevo juego que viene pero es completamente diferente no es lo mismo que Call of Duty Mobile es un juego completamente diferente va a tener sus propias jugadores ya si ellos lo quieren mantener en juego ahí o no lo quieren mantener ahí deja de ser bronca de ellos ¿no? ¿por qué? porque para empezar va a ser un juego que requiere muchos recursos de por sí nuestro Codcito ya le está pegando los 20 gigalights o sea prácticamente ya es como si fuera un juego de computadora que podrían hacer mejores cosas sí a Call of Duty Mobile puede ser que le podrían hacer un poquito de reducción en muchas cosas y bajarlo ¿no? bajarlo en vez de 20 gigas pues a lo mejor lo pueden bajar no sé a qué les gusta unos 12 gigas pero en fin no toquen con móvil por favor señores el juego va a continuar las pláticas entre que Microsoft está comprando lo que viene siendo Blizzard Blizzard es el dueño de varias subsidiarias de juegos como Diablo los juegos de Activision tiene otros juegos que ahorita no me recuerdo o un juego muy famoso World of Warcraft lo tiene Blizzard entonces sí es una adquisición muy grande muchos están preocupados porque si no Microsoft dijo les voy a dar 10 años de acceso a nuestros juegos ¿no? y ahorita es un tema muy polémico en Estados Unidos ya que cuestiones de antimonopolios pues sí Microsoft quiere controlar gran parte si no es que un ¿qué les gusta? un 15-20% del mercado de los videojuegos simplemente ¿no? entonces muy difícil muy difícil vamos a ver qué pasa qué pasa para principios de año este pero no se preocupen hay muchos rumores que el juego se va a acabar y el juego no va a parar en un lado chicos Cold War está más fuerte más fuerte que nunca de que si les hace falta mejorar la comunidad claro les falta mejorar mucho la comunidad en América Latina les hace falta mejorar la comunidad en Estados Unidos hemos dado cuenta que Garina la versión china del juego tiene mucho mejor cosas ¿no? a nosotros nos tocan dando siempre lo que ellos quieren nos tocan dando por no decir el desecho o la basura pero pero al fin chicos vamos a seguir jugando vamos a seguir divirtiéndonos y no hay corajes el juego no va a ningún lado y si juegas a otro lado no pasa nada chicos hay muchos juegos móviles para seguir jugando ¿va? sigan jugando y sigan sigan divirtiendo hasta luego